El día de hoy no los pude acompañar la querida Dani, pero está a su reemplazo por lo mientras, o quien sabe si en otro video, la querida abejita, yeeey ¿Por qué no nos pude acompañar ella el día de hoy y me dejó el trabajo a mi? Bueno pues, porque lamentablemente, ay ya le doy un poco la garganta y encima tiene ojeros de mapache, perdóname, si lo he dicho, jeje, perdóname Pero bueno, el día de hoy yo, por cortesía, jeje, yo les voy a decir que ella ya tiene 570 suscriptores, yeee Así que vamos a empezar este querido especial y con una sorpresilla, yeee Antes que nada, apresione el querido fondo de batalla que tiene mi querida ama, jeje Como diría mi querida ama, like y el yotakak is real, jeje Ahora si, comenzando con este querido video, mejor dicho querido especial, pues la verdad muchas felicidades ama por eso, jeje Y bueno, si, otra vez como dice mi ama que me obligó a poner música de Luis Miguel y adelantarla por copyright, jeje Pero bueno, como menciono de la manera más amablemente posible, es que les aviso mi querida ama que el día de julio hará tal vez el video de 50 sombras de Dani 333, wey Jeje Y que dice que lo puede hacer en el mismísimo día de su cumpleaños o un día después No lo sé muy bien exactamente los detalles, pero eso es todo lo que me dijo mi querida ama, jeje También dice que quieren que para más videos del MV de villanos, que quieren que participen pues tienen que mencionar el nombre de algún villano Y tienen que mencionar si es de películas, si es de anime, si es de serie, etc, 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 etc Y también me dijo que para la tercera temporada de videos casuales, pues tendrá algunas dificultades ya que porque mi ama todavía no ha terminado algunos animes en ver y apenas otros que ya son populares y no los he visto todavía, quizá jeje Pues terminará por hacer, o sea, tardemente unos chistes, jeje Y bueno, creo que otra nos dice, ah sí, los que quieran promo para canales, pues tienen que decirlo abajo en los comentarios Ya que mi ama que es muy inteligente, pues no sabe ni siquiera cómo dar links todavía por el momento, jeje Y por favor, por si quieren más registraciones de ella, chequen su Instagram y su Facebook que están abajo en la descripción Y me dijo que les recuerde que por favor lo lean, ¿sí? Porque me he enterado de que mucha gente no quiere leer la descripción por pinche huevona xd Y bueno, creo que eso sería todo Y muchas felicidades a Ana por los 570 suscriptores En serio, de todo corazón Y aunque sea una suplente, pues por el momento Pues a mí sí que daré su felicidad Y bueno, eso creo que sería todo Y nos vemos a la próxima, queridos anteriores O algo que creo que sí se llaman ustedes, jeje Bueno, muchas felicidades a Ana por los 570 suscriptores Y nos vemos a la próxima ¡Adiós! ¡Chao! ¡Felicidades a Ana! ¡Chao!